Durante la temporada de verano se agravó la cantidad de casos de robos de vehículos de distinto tipo a través del uso de inhibidores de alarmas. Precisamente durante el fin de semana, dos integrantes de una peligrosa banda fueron detenidos comprobándose en principio que operaban en el Gran San Miguel. El robo se operaba en banda con tareas de vigilancia previa de las posibles víctimas y buscando lugares de movimiento y de estacionamiento típico de vehículos. Desde el mes de noviembre se inició una investigación junto con la Fiscalía 2 de Robiurto sobre una banda delictiva que operaba en todo el Gran San Miguel de Tucumán y que se dedicaba al robo de vehículos mediante la utilización de inhibidores de alarmas. Este módulo operando consiste en los sujetos que concurren a lugares de grandes estacionamientos como shopping o supermercados donde aprovechan el momento en que una persona busca estacionamientos, activan el inhibidor, impiden el cierre del vehículo y cuando la persona se retira ingresan a su interior y le sustraen objetos de valor. Siempre eligen estos lugares debido a la gran concurrencia de vehículos donde pasan desapercibidos, generalmente ellos utilizando vehículos de alta gama que no llaman la atención a ninguna persona y simulan también estar buscando estacionamiento. En este marco, desde la unidad policial de la ciudad de Yerbabuena, especializada en este tipo de delitos, brindaron recomendaciones a los conductores. Se pide mayor atención al procedimiento para activar la alarma en el momento de dejar estacionado el vehículo. También se pide una revisión periódica del dispositivo para verificar su correcto funcionamiento. Las recomendaciones que le podemos brindar es siempre estar atento a que se active el sistema de alarmas, ya sea por las luces testigos de la activación de las alarmas, o escuchar el cierre, o mayormente lo mejor sería probar a través de, controlando manualmente si se cerraron o no la puerta de los vehículos. Por el momento se encuentran detenidas tres personas, se secuestraron los vehículos en los que se movilizaban, y esta investigación continúa procurando individualizar si había más participantes de la banda y cuál era el destino de los objetos robados.